Para el rayo que ya es equipo de primera división, la mejor manera de cerrar una temporada especialmente complicada como saben para los jugadores que han pasado muchos meses sin cobrar, pero ahí están, con esfuerzo y con el apoyo de los aficionados de hecho con ellos lo celebraron ayer en Vallecas, aunque la fiesta empezó mucho antes en la sala de prensa Así empezó todo En este autobús Pero había que llegar hasta allí, hasta la fuente Que nos abrieron un cordón policial Objetivo conseguido Y por la noche continuó la fiesta Coque, 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 coque Dicen que lo tienes hecho con el Sevilla, ¿verdad o mentira? Mentira 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 Desaprende ¿Ara Cristiano? Hay pasta para eso No, yo que cobro ¿Quién hace el casting para la reportera de la Sexta? Este ya No, 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 no A ver, vamos por estrada Cayo Vallecano, John Keys y Gitanos Yo le canto a mi rayito Esto es súper sencillo No tienes que pinchar el hueso Cocina del ascenso A disfrutarlo primero Se parte es súper No, 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 no Gracias.